Me cago. ¡Steam! ¿Alex? ¿Cómo? Bueno, pues nada, no podemos hacer el Steam. Tenemos al Alex. Lo acabas de hacer igual. Escúchame, que se me da bien esa mierda. Venga, sí. Cabrón. Destino final. No, pues nada. Escenario favorecido por las steams, por el material que da. Y empieza dándole un poquito de su propia medicina al ladder. Ojito, con esos techs. Si hielo. O sea, puede permitirse fallar esos techs. Pero ahora, a partir de aquí, si falla, está fastidiado. Escúchame, que yo de Steve no tengo ni idea. Sé de Meta Knight. Nos vamos turnando, ¿no? Ok. Si es normal que el audio vaya atrasado, no. Pero… ¡Hala! Será un problema de V-Trade, me imagino. Puede ser. Lo que pasa es que estas alturas del torneo, no sé si nos compensa ya solucionarlo, porque tenemos que acabar rápido y nos quedan como mucho tres sets. Entonces, lo siento, si es incómodo. Si alguien más necesitado puede confirmar si hay desfase de audio, lo que sea. Sí, lo agradeceríamos. ¡Oh! ¿Ves? Ahí está. Qué atento, ¿eh? Esos son los techs que digo que no puede fallar. Y es lo que ha aprendido. Ha hecho Living Learn. Sí, sí. Y… Los confirms absurdos de… Bueno, absurdos no. Curiosos de Steve. Y de momento, eh… Adventura llevando la lead en este inicio de partida. Destino final parece que le ha favorecido. Y… Y lo comento siempre que esta Adventura en stream con este Steve. Es un Steve que farmea poco material. Empieza siempre la partida metidos en tu cara, como para obtener espacio. Y después, a partir del espacio obtenido, es cuando empieza a obtener recursos. Vale, ahora mismo… Hielo que no, bueno… Iba a decir que no consigue encontrar la kill, pero bueno, me lo hace… Me ha cerrado la boca al momento, eh. Sí, ha dicho, mira, a mí me la fuma, tío. En principio, un hielo ahora que está, quizás, haciéndose al matchup mientras… Sí, está jugando a un ritmo bastante lento porque tendrá que ver las opciones que tiene Steve y tal. Porque a pesar de tener diversas experiencias contra el personaje, hace mucho que no juega contra él. Sí, y no solo es la experiencia, sino que cada estilo es un mundo, ¿no? Sí, claro. Ya vemos estilos muy distintos, vemos el estilo de Tropez, vemos el estilo… Vemos el estilo de Jake, el estilo de Acola… Sí, de Johnny… Steve es un personaje que al final, con toda la tech que tiene, con todas las opciones que te… Que te proporciona el bloque… Puede jugarse de infinitas formas, y vemos que Aventura es una forma bastante mejor. No creo que se haya estudiado a ninguno en plan, vale, tengo que jugar así. Toma. Y para… ¿Y quién sí ha dicho tengo que jugar así, es hielo? Y digo, tengo que jugar a partir de la cara a este tío… Es decir, Chorbo, tío. ¿Chorbo? A este Chorbo y… Ya sabemos que hielo es guapo, pero… Igual en stream… ¿Sabes? Pero Chorbo es… No sabes qué significa Chorbo, tío. Eh… Ahora, mixups curiosos aquí de la Aventura, jugando mucho con ese Junke, gastando los materiales para poder minar con calma, consigue el oro… Escúchame, una cosa que noto de este matchup es que… Una de las cosas que más le gusta hacer a los sticks es hacer una barrera vertical, y ponerse a minar ahí detrás… ¡A Meta Knight! No estoy del todo seguro de si puede atravesarlo con la capa, pero es que… Bueno, tenemos ahí un pequeño misclick… Le ha cogido… Le ha cogido muy bien el mixup, porque… Con ese Downer que está activo durante tanto tiempo, que cae a tantísima velocidad… Ha asustado a hielo… Y ha provocado que acabe misclickeando y haciendo un pequeño SD… Y nada… Con Vito de chill… Ahora tiene que recoger un poco los materiales… Volver a obtener control de escenario… Y ahora debería cambiar… Ahora mismo lo que tendría que haber hecho era poner la mesa de crafting y hacerse el diamante… No… La capa no atraviesa los bloques… Y creo que Aventura se acaba de dar cuenta… Y es apurioso, eh… Si, si… Esa salida… Yo digo, ¿qué hace con la vagoneta del otro lado? Uff… Como hubiera hecho la de ahí un pelín para afuera si nos iba hielo, eh… Y Aventura de momento dominando esta última stock… No debería hablar demasiado… Es que… Eso con diamante… Es que además… Es que no está cogiendo el diamante, se la suda… No lo quiere… Es curioso… Le da igual, eh… Cualquiera diría que lo ha usado ya… Hielo con esa edge guard agresiva, porque… Ahí lo tiene… Ahora empieza el Messi… Es que no… Es que Meta Knight no es un personaje que puede hacer mucho contra Steve en el neutro, eh… Tiene que sobre todo… Relayar en el off stage… Y Aventura con ese pequeño landeo con el backer… Que se lleva el primer game… Y nada… El creeper que explota… Vivimos en un mundo cuadrado… Oh, man… No, por favor… He estado en un mundo cuadrado… Steve ahora llevándose esta primera partida… Robert Ward… Saludos, amigo mío… Eh… Que está viendo la bracket… Debe estar… Dice… ¿Cómo que Loser's Finals? Hielo, Aventura… Te has perdido mucho, Robert… Sí, sí, sí… Te has perdido mucho hoy… Y… Y nada… Pues… Ventaja para Fighters Pass 2… Eh… No sé qué… Vas a llamarlo Fighters Pass 2… Sí… Eh… No sé qué… Steve Carrilea… No sé cuánto… Bla, bla, bla… Eh… Falta Honestidad… Ah, sí… Pero está… Está ganando al… Al tío que se ha hecho la run de su vida, eh… Uh-huh… Bueno, él se está haciendo la suya también, así que… Sí, definitivamente… Estamos ante dos jugadores que… Están que no se lo creen… Es que están que no se lo creen, de verdad… Recordemos que tenían que… Yo creo que tenían así… 14, 13… Igual… De Adventura, 18, 19… Y míralos, tío… Igual… Igual… El que ha sido esto es un poco incompetente… ¡No, no! Y nada, empezamos con esta… Con esta segunda partida, en la que Adventura está llevando una lead bastante potente… 68%, así como quien no quiere la cosa… Pero os dándome unas palmadas muy fuertes… Dándome unas palmadas muy fuertes… Un poco rápido… Vale, pues tenemos a un hielo… Quiero muchacharos, tío… Tenemos a un hielo… Eh… Bastante preparado… También nos pedimos desampiedos… Espero que se lo haya pasado bien… Esa capa dimensional que le ha jugado una mala pasada… Tío, eh… Encima del bloque… Escúchame… Pestañeé un momento y me lo he perdido… ¿Qué ha pasado? Escucha, Escucha… Adventura debió escuchar mi conversación con Tavis… Debió escuchar… Eh… Si quedas segundo… Se puede pagar hospedaje… Y ha dicho… Yo… Yo got Skype… En verdad le sirve… Y nada… Con extremo cuidado… Eh… Tiene que andarse ahora… Eh… Adventura para no perder la ventaja que ha… Crafteado… Nunca mejor dicho… Y… Noto… Noto a hielo un poquito más desinflado que en los anteriores games… No sé si desinflado por estamina… O desinflado… Puede ser… El mixup… El no mixup… Mixup… Desaparezco… Caigo en mi cara… Y te aplasto la cabeza… ¿Mixup de qué, tío? Eso es metanite neutral, tío… Eso es neutro de metanite, tío… Es el movimiento que tiene… Espérate… Espérate… Nada… Le ha pillado… Le ha pillado después del Lerdo… El Tornado no ha sido true… Pero habría matado, eh… La moneta… Chilling… Bastante bien… La mixup de recovery… Uy, como se la ha jugado… Y aquí… Y aquí vemos que… Metanite donde más puede explotar este matchup… Es claramente en el off stage… Porque Steam no tiene realmente nada que… O sea, no tiene… No tiene un… Le cae muy mal la mesa, eh… No tiene realmente nada con una hitbox… Para… Para poder conterear a Metanite off stage… Entonces… El gameplay de… De Hielo debería ser ese, ¿no? Intentar sacarle off stage lo más posible… Y… Y… Pues obviamente… Intentar no… No irse al off stage… Jugar sobre todo en neutro… Y sacar pequeña… Pequeños daños ahí… Con los up tilts y cosas así… Los mixups de recovery de Hielo… Están siendo súper buenos… No le está dando mucha oportunidad a Hielo… De… De llevarse edge guards… Porque está mixeando genial… Eh… Vagoneta… El api… Y nada… Capa dimensional… Otra vez… Es que le da igual… El ledstrap… El ledstrap da igual, tío… Tienes la capa… Yo creo que Adventura… No está siendo lo suficientemente consciente… De lo bueno que es esa opción… Dos dos entas… Ahora… Que suben fácilmente… 20% a los mixups… Ahora con el downer… Ojito… Esto va a ser mucho daño… No va a matar… Pero va a ser bastante daño… No va a ser… Es un… 52%… Sí… Bastante bien… Es un… Algo que hacen top tier, Y que hacen también otros mid tiers… Pero bueno… Eh… Que Metanet es bueno, tío… Sí… Eh… Si… Literalmente la mid tier de este juego es buenísimo… ¡Toma! Simplemente sale… Muy agresivo ese edge guard… Una de las cosas que yo más le aconsejo a Yellow siempre es que sea más agresivo con el Edge Warding, tío, que se tire, a tomar por saco, tío, en plan, tienes cinco saltos, tienes cinco movimientos de recovery, o sea, cinco, cuatro, entonces, ¿por qué no, tío? ¿sabes? ¿por qué no? Bueno, se está empezando a vaciar un poquito la venue aquí. Bueno, yo la veo bastante llena. Bueno, de hecho, sí, ¿qué cojones? Pero, oye. Y nada, estos tíos se van a ir a su casa, supongo. Escúchame, si tenemos otro Game 5, terrible, ¿eh? Es que ninguno se quiere ir a su casa, tío. A ver, Yellow no tiene problema, o sea, nos viene a buscar su padre y podemos decirle en cualquier momento que nos venga a buscar, pero que Aventura lo tiene un poquito más complicado, ¿no? A ver, más le vale que dar segundo si quiere dormir en una cama hoy, ¿eh? Las tres partidas han empezado igual. Aventura tirando up tilts y subiendo, pues eso, 50% así de risas. Vale, ahora mismo... Es que es eso, es lo que te decía, tío. Empieza. Empieza la partida, se acerca a ti, te pega, ni recursos ni movidas, tío. A mí eso me da igual. Yo vengo a partirte la cara. Yo creo que hasta te pegaría con la mano, tío. Y nada, pues partida dead even en estos primeros 30 segundos. Un mix-up curioso, Aventura, que es cazado por Yellow. De todas formas, no saca el máximo partido posible. Y situación peligrosa para, iba a decir, para Aventura, que la rechaza con facilidad muy buena. Ese John, que es muy bien posicionado. Daunted, la mejor herramienta para cubrir tu prank del juego. No está respetando. No lo respeta. No lo está respetando. Tienes que respetar, probablemente es su mejor movimiento, de hecho. Y en mi opinión, no. ¿Cuál es mejor? El Nerv. El Nerv mola. Nah, yo creo que es mejor el Daunted. El Derm. A ver, el F más es contentiente. No, no, no. Juega a Di ahí, eh. Óptima hora de... Escúchame, que Yellow se estudia el juego, eh. En plan, Yellow... Es que claro, antes iba a decir, bueno, no es de los jugadores con mejores resultados, pero... ¿Sabes? Pero hasta este torneo, Yellow no era precisamente el jugador con los mejores resultados. Eran buenos resultados, en plan, resultados de persona top 15 y tal. Pero es probablemente de la persona que más controla del juego en esta región. En plan, top 3 fácil. Es... Ha coacheado a bastantes jugadores de aquí. Siempre, siempre... Se ven match-ups, en plan, en torneos, ven match-ups que no son de ninguno de sus personajes. Simplemente para conocer el juego. Y ese fight que se lleva la... la stock. Top 3 me parece un poco mal, eh. Pero te lo voy a dejar pasar. Porque está en loser finals. Sí. Seguimos, Yellow ahora con la ventaja bastante... una ventaja bastante amplia. Encontrando conversiones místicas, ojito con la... Espérate, uh, esa capa. La diad de Advent... Y... ese pequeño misclick. Que Yellow agradece mucho, eh. Qué desafortunado. Y así Adventura llega a casa, venga. Es que, a ver, también te digo, plantarse en Urzaiz en 10 minutos, sin el ascensor que conecta esta calle con Urzaiz, que estará dentro de un año. Dentro de un año, creo que era en octubre, que lo habían predicho, que hay un ascensor que va a conectar esta calle con la estación de autobús. Entonces igual será más fácil celebrar torres, pero no voy a estar aquí. Qué va, yo creo que... En plan, no es por ser optimista ni nada, pero es que no llega. Aventura lo que tiene que hacer es buscarse un BlaBlaCar. Ahora mismo, eso, o un taxi. El taxi más rápido del mundo. Música Initial D del fondo. Tiene que dar muchísimas vueltas el taxi para llegar a la estación. Sí, sí, sí. Va a ser imposible. Pero bueno, este es un jugador de Steve, se puede craftear su propia casa. Así que... Empezamos partida PS2, Yellow ahora ejerciendo bastante presión fuera del escenario, 30%. Es la primera vez que no empieza la partida con el Tills de Steve. Así que quizás es una buena señal para el jugador de Santiago de Compostela. Que, bueno, le digo buena señal, pero no se ha robado siempre. Que ha sido un poquito de chile, ¿no? Vale, ahora mismo, Yellow que no consigue encontrar nada de daño. No sé, antes lo digo. Esto, obviamente, no va a ser una kill. Hay gente que... Adventura, de hecho, con muy buenas DI. Hay gente que prematuramente siempre dice... Dash Attack... O sea, Dash Attack de Metanide, vengo un upper y dice, está muerto. No. Hay que... Eh... Metanide no está roto, tío. Simplemente es muy bueno en ello, ¿sabes? Si fuera Cazoya, sí, Tau. Mira, yo lo que te digo que está haciendo muy bien Adventura en esta partida de los anteriores es colocar bloques en Ledger Attack que están permitiendo que Yellow no se sienta tan formado tirando la capa dimensional. Sí, de hecho, a lo largo de todo el torneo, en mi opinión, donde mejor ha jugado Adventura ha sido en el Advantage y en el Neutral y no se suele ver porque al fin y al cabo el neutro de Steve tampoco es, ¿sabes? O sea, tienes bloquecitos y tal, pero al fin y al cabo tienes una movilidad pobre y cuando te enfrentas cara a cara contra oponentes es donde más peor lo pasa, ya lo aprovechando que no tiene hitbox porque al fin y al cabo, ¿qué puede hacer Steve ahí? Tuvo que gastar además el Erdos para sobrevivir, entonces simplemente tenía que colocarse entre él y el escenario y muy bien explotado ahora. Ah, esto sí que puede ser una kill. ¡Oh, qué alto está! No le ha hecho la buena día ahí. Los jueves a las 7, por cierto. Adventura que está sufriendo un poquito. No sé si le estará afectando el hecho de que tiene que darse prisa a coger su tren, pero puede que hasta se acabe aquí. No, buena día ahí, buena día ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora mismo la partida de color amarillo. Pues Jelo que quería acabarlo ya con ese pequeño... Jelo que se ríe, vea cómo se ríe. Ajá. El desgraciado. Jelo ahora mismo muy confiado, pero no sé si eso le puede llegar a perjudicar. Ha buscado ese pequeño gigadrill break, como le decimos los amigos. Recordemos que lleva el tag de Kamina, el protagonista de la serie de Gurren Lagann, una de las mayores inspiraciones para nuestro jugador de MetaNight. Y pues ahora mismo lo lleva en la espalda ahora mismo, porque tirando todas sus opciones de kill. Quiere acabar con el set ahora mismo, eh. David esperando impaciente en Grand Finals. Y lo tiene bastante de cara ahora. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pum! Si termina, permítame un segundo, eh. Pues nada, Jhar sacando el dinero del bolsillo. Porque Aventura se tiene que ir a toda la leche.